No podemos operar de la misma manera tanto a la entrada como a la salida. Cuando tenemos un mercado muy muy tendencial, si esto lo aprendéis a integrar en vuestra operativa, vais a ver que os vais a quitar muchos stops de los que tal vez actualmente estéis teniendo. Hola a todos, buenos días, ¿cómo estáis? Mi nombre es Antoine López, uno de los miembros de TradingZero, junto a Pablo Adán y a José. Y veréis, hoy quería hacer un vídeo sobre una temática de la cual he hablado muchísimo y hablo mucho durante las sesiones, cuando estoy conectado a los vivos de TradingZero. ¿Qué veréis? Nosotros siempre hemos sugerido o hemos dicho que uno debe de tener siempre una misma manera de operar, ¿de acuerdo? Para tratar de operar de manera robótica. Es decir, tu operativa debe de ser reconocible, sea la que sea tu operativa, porque siempre está sujeta a los mismos parámetros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en nuestro caso, los 15, la izquierda, el 0-0, el patrón, la fortaleza, debilidad, ¿de acuerdo? Cada uno con sus parámetros. Pues bien, esto es completamente cierto, tú siempre debes apoyarte en los mismos parámetros. Pero hay una cosa que es muy importante y es que tenemos que saber adaptarnos al escenario de mercado que tenemos, ¿de acuerdo? Y esto parece que choca un poco con el tener que operar de la misma manera, pero no es así. Veréis, no podemos operar de la misma manera tanto a la entrada como a la salida cuando tenemos un mercado muy, muy tendencial que cuando tenemos un mercado completamente lateral. No podemos tratar de estirar igual las operaciones cuando estamos en un mercado volátil que se mueve que cuando estamos en un mercado completamente en rango y sin volatilidad, ¿de acuerdo? Entonces, el saber adaptarnos al escenario que estamos teniendo siempre salvaguardando nuestros parámetros o nuestra manera de operar es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, en el vídeo de hoy os quería poner los cuatro escenarios que más se suelen dar en el mercado. Os daré mi opinión sobre qué tipo de operativa se amolda mejor a ese mercado y qué es lo que tenemos que hacer tanto para tratar de reducir los stops como gestionar las operaciones que nos van a favor, ¿de acuerdo? Pues, vamos allá. Pues bien, como os iba diciendo, vamos a ver con ejemplos reales y ejemplos prácticos vamos a ver los distintos tipos de escenarios. He puesto cuatro, son los que más nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Y vamos a explicar cómo debemos adaptar nuestra operativa a cada tipo de mercado. Pues, vamos a empezar con el primero. El primero sería este escenario, ¿de acuerdo? Os he puesto la gráfica en un minuto del líder, en este caso del Nasdaq, de QQQ. Pues bien, si os fijáis, hay unas tres horas más o menos de cotización. Si os fijáis, desde la apertura, el Nasdaq está completamente lateral. Y no solo es que esté lateral, es que si os fijáis no hay volatilidad. Entre máximo y mínimo, estamos hablando de que apenas hay dos dólares. Dos dólares estamos hablando de que hay un 0,70% de movimiento de máximo a mínimo, ¿de acuerdo? Personalmente, este es el peor escenario de mercado con el que peor me desenvuelvo porque es complicado encontrar trades. En primer lugar, ¿por qué? Los breaks de máximos mínimos, ¿vale? Lo digo para el que tenga una operativa que esté basada en breaks de máximos mínimos. Los breaks de máximos mínimos en este tipo de escenario no suelen funcionar. Fallan mucho. ¿Por qué? Porque son valores que están en rango, al igual que el mercado, y te enseña la patita, es decir, te hace el break por arriba o por abajo. Uno se piensa que va a hacer el break, entra largo o entra corto, en función de hacia dónde rompa, pero el mercado, a pesar de haber roto, vuelve a meterse dentro del rango, ¿de acuerdo? Y ¿qué es lo que pasa? Que como no hay volatilidad, los movimientos que podamos coger, pese a ser acertados, pueden no tener continuidad, ¿de acuerdo? Entonces, personalmente, este es el peor escenario que hay. Cuando yo tengo este tipo de escenario delante, suelo no operar o hacer muy, muy pocas entradas y tratar de hacerlas dentro del rango del día. Por ejemplo, una reversión, un concepto, un break de 15 dentro del rango. Pero, insisto, vamos a tener problemas en encontrar trades o jugadas dentro del rango porque va a estar todo muy, muy lateral, con lo que siempre nos va a dejar muy malas izquierdas. Entonces, personalmente, ante este tipo de escenario yo no opero, es muy raro que haga algún tipo de operación con este tipo de escenario y en el caso de hacerlo, hemos de ser menos ambiciosos con el profit que buscamos, ¿de acuerdo? Es mucho más complicado que en un escenario así un valor nos dé el 2, el 3 a 1 que en un mercado que esté volátil o que esté tendencial, ¿de acuerdo? Donde los movimientos van a tener más continuidad. Entonces, en días así, el acabar 0,0 no es ningún desastre, ¿de acuerdo? Y el acabar con un pequeño profit que te haya dado el 1,1 o un poquito más, no es en absoluto un mal resultado. Yo, personalmente, lo que suelo hacer es cargarme de paciencia en este tipo de días para que el aburrimiento no te haga picar y no te haga entrar en algún tipo de valor y esperar a que rompa, sea cuando sea. Que no rompe, no entro en nada. Rompe, pues ya veo que jugadas pueden darse, ¿de acuerdo? Pues este sería el primero, un mercado lateral y sin volatilidad. Vámonos al segundo, ¿de acuerdo? El segundo también es un tipo de escenario que a mí me resulta incómodo por mi operativa, ¿de acuerdo? Que es un mercado que es tendencial, ¿vale? Pero sin volatilidad. Es decir, sube, 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 pero sube con movimientos poco potentes, ¿de acuerdo? ¿Por qué no me gustan a mí este tipo de escenarios? Porque este tipo de escenarios lo ideal es tener algún tipo de estrategia de continuación. En el cual puedas subirte a la tendencia del día, ¿de acuerdo? Porque son tendencias que apenas tienen pocos retrocesos, ¿de acuerdo? Es, digamos, que vas subiendo al trantran. Entonces, es ideal tener estrategias de continuación para poder sumarte a la tendencia. ¿Cuál es el problema de este tipo de escenario? En primer lugar, te va a ser muy complicado encontrar fortalezas, debilidades, ¿de acuerdo? Y que muchas veces pensamos que ya es tarde para subirnos porque el mercado lleva ya un rato subiendo, ¿de acuerdo? Pero es complicado encontrar reversiones porque de la manera que ha ido subiendo siempre nos va dejando muy malas izquierdas para ir y reversionar y ponernos en contra del mercado y del propio valor. Entonces, personalmente, este yo diría que es el peor escenario junto con el anterior, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Insisto, aquí lo ideal es tratar de enganchar un largo, en el caso de una tendencia alcista, un largo en los minutos iniciales y tratar de aguantarlo, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente escenario. Este es uno de los escenarios que más me gustan, que es un mercado tendencial y con volatilidad. Es decir, que se mueve. Si os fijáis, de máximo a mínimo se ha movido cerca de 6 dólares. Estamos hablando de un 2, un 2,5% de la cotización. Entonces, a mí estos mercados sí me gustan porque siempre vas a tener oportunidad de sumarte a la tendencia porque hay retrocesos, hay paradas, hay oxigenaciones, pero la manera que tiene de subir el mercado llega un momento en el que tiene que retroceder. No puede estar subiendo con esa volatilidad durante toda la sesión. Y eso siempre nos va a dejar posibilidad de operar reversiones, operar dentro del rango o operar breaks de máximos, breaks de mínimos. En este tipo de escenarios las operaciones son estirables, ¿de acuerdo? Porque si consigues ir y sumarte a la tendencia o al giro del mercado, ¿de acuerdo? Vas a tener un buen tramo de movimiento a tu favor. ¿De acuerdo? Así que este es uno de mis escenarios más favoritos porque te permite todo tipo de operativa de continuación, reversión, entrar dentro del rango, break de máximo, break de mínimo o operar en conceptos, operar pequeños rebotillos. Siempre vas a poder encontrar fortalezas, debilidades, con lo que es, digamos, el escenario más rico y que más posibilidades de operativa que me suele dejar a mí, por lo menos, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente y con el último, que sería un mercado que está completamente lateral, ¿vale? Pero si os fijáis es un mercado lateral pero volátil, ¿vale? Si os fijáis de máximo a mínimo, pues estamos viendo que hay 5 o 6 dólares. Estamos hablando de un 2 o un 3% de la cotización. Esto, a diferencia del primer ejemplo que hemos visto, que creo que era un mercado lateral y sin rango, este escenario sí nos es muy favorable para todo tipo de operativa. Bien sea reversión, bien sea break de máximo, break de mínimo, bien sea una operativa dentro del rango por break de 15, por concepto, por rebotillo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el mercado se está moviendo y al scalper lo que necesitamos es que se mueva. Nos da igual hacia dónde se mueva, nos da igual que esté en rango y que se mueva de máximo a mínimo, nos da igual que esté muy tendencial, pero que se mueva, que haya volatilidad. Entonces, en este caso de volatilidad, es un buen escenario para cualquier tipo de operativa, insisto, operativa de continuación, de reversión, de operar dentro del rango y además es propicio a poder estirar las posiciones. Si entramos largo cuando el escenario de mercado, cuando el líder está en la parte baja del rango y entramos largo, pues posiblemente podamos estirar hasta la parte alta del rango, ¿de acuerdo? Y viceversa si vamos fuerte. Entonces, como veréis, hay distintos tipos de mercado, ¿vale? Y hemos de saber adaptarnos a él. No podemos operar igual, como el primer ejemplo que hemos puesto. No podemos operar igual en este tipo de mercado, que no hay volatilidad, no hay continuación de movimientos, que en este tipo de mercado, que es lo mismo porque está lateral, porque está en rango, pero hay mucha más volatilidad. Súper importante que aprendamos a adaptarnos al escenario de mercado. Bueno, gente, espero que os haya resultado útil este vídeo. Esto, sinceramente, si esto lo aprendéis a integrar en vuestra operativa, vais a ver que os vais a quitar muchos stops de los que tal vez actualmente estéis teniendo, porque esto lo que genera, si no sabemos identificar correctamente en qué mercado nos estamos ahí moviendo, puede generar que tengas stops en algunas jugadas por tu sistema, que cumple a la perfección los parámetros de tu sistema, ¿de acuerdo? Pero lo que no cumple es el mercado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tal vez estás tratando de hacer una reversión en un mercado sin volatilidad, pero tendencial, pues lo más seguro es que no funcione. O tal vez estés haciendo un break de máximos en un mercado completamente lateral y sin volatilidad, pues tal vez no funcione, ¿de acuerdo? Entonces, hay sistemas que funcionan más en un tipo de mercado y otros sistemas que funcionan más en otro tipo de mercado. Entonces, vuestra riqueza está en poder disponer de distintos sistemas, ¿de acuerdo? Y saber cuándo ponerlos en práctica en el mercado en función del escenario que tengáis, ¿de acuerdo? Pues nada, gente, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, os agradeceré un like. Dudas, preguntas, por si algo no me he explicado bien, me lo dejáis en comentarios y os responderé, ¿de acuerdo? ¡Saludos, traders!